... Muchas gracias. Prometo un debate enormemente interesante. Y paso a presentar a Eduardo Zubiaurre, nacido aquí en Eibar en el año 62, usó estudios de ciencias económicas y empresariales, también economista, en el campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto. Y tras iniciar su trayectoria profesional en Anderson Consulting, pasó a responsabilizarse del desarrollo comercial, del departamento comercial de Hazubiaur y ESA, empresa en la que actualmente es director gerente. Asimismo, ha ocupado puestos de responsabilidad en asociaciones sectoriales e instituciones empresariales como la Cámara Comercio de Ipuzcoa y a Degui, de la que ha sido presidente durante los últimos seis años. Es decir, tenemos la maestría en la economía social, la honestidad en la política y la enorme responsabilidad de asociarse desde el mundo de la mesa. Así que un aplauso para Eduardo Zubiaurre. ¡Gracias! 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 Estamos dando reflejo de muchas capacidades que tenemos también, pero de muchas debilidades! Y no hay más que ver, pues bueno, pues a un indicador que a todos nos preocupa porque yo creo que es un buen reflejo de cómo una sociedad, de cómo una empresa, de cómo un individuo, pues es capaz de enfrentarse a un momento de cambio, como puede ser el indicador del desempleo que, bueno, que estamos sufriendo y que tanto nos preocupa. Tenemos muy cerca de nosotros, bueno, pues ámbitos geográficos, vivimos inmersos en una economía que está sufriendo muchísimo el desempleo, que ha destruido el empleo de una forma brutal y que tiene unas enormes dificultades para conseguir oportunidades a esas personas que están en esa situación, para conseguir que las empresas se enfrenten a situaciones de cambio, a dificultades, que aprovechen las oportunidades porque les exige tomar decisiones, les exige adaptarse, les exige afrontar retos y superarlos continuamente. Y, como digo, bueno, pues en eso estamos nosotros también como sociedad, y yo creo que estamos dando una respuesta un tanto mediocre. Es cierto que, bueno, que tenemos una serie de fortalezas, Juanjo ha hecho mención a ellas, llevamos una trayectoria de desarrollo económico, de mejora de competitividad, ahí está el excelente ejemplo que ha dado este país con toda la dinámica de los clústeres, la mejora de competitividad que hemos tenido en muchos sectores y eso nos ha hecho, bueno, pues beneficiarnos de un tejido empresarial en general competitivo con una orientación a la exportación bastante importante, ha mejorado la capacitación de nuestras personas, pero, como decía, tenemos una situación, yo creo, que mediocre porque efectivamente nos comparamos bien mirando hacia el sur, sobre todo, bueno, pues a muchas zonas, regiones de España que están sufriendo, seguramente lo que, bueno, en lo que han trabajado en los últimos años es lo que han dejado de trabajar, en su competitividad, en su falta de apuesta industrial, en estar tan centrados en un sector inmobiliario que sabe beneficiar de una enorme burbuja, en, bueno, tener, pues eso, unas entidades financieras mal gestionadas como estamos viendo en este momento todas sus consecuencias y graves problemas. Entonces, bueno, nos comparamos bien respecto de ellos, pero al mismo tiempo estamos sufriendo, bueno, muchos problemas y muchas dificultades a nivel empresarial, que es un poco el ámbito que yo más conozco a la hora de afrontarnos a esta situación. Y cuando te comparas sobre todo con el norte de Europa, donde ves economías tan industriales como la nuestra, con un porcentaje de actividad industrial en el PIB similar al nuestro o más importante, con apertura al exterior, con costes incluso superiores que nosotros, salariales y de todo tipo, y ves que soportan estas situaciones, afrontan estos retos, manteniendo tasas de desempleo en torno al 5 o 7%, pues dices, Concho, algo no estaremos haciendo bien, porque en principio partíamos de unas condiciones similares y hay zonas, hay países, hay sociedades, hay individuos, hay empresas que ante situaciones de dificultad, ante situaciones de cambio, situaciones de retos de todo tipo, tecnológicos, comerciales, de globalización, bueno, pues ves ejemplos en los que son capaces de adaptarse, de asumir la realidad, de adecuarse, de aumentar jornadas, de reducir salarios, de llegar a acuerdos, de no tener tanta conflictividad como las que estamos habituados a tener y como digo, como consecuencia de eso, consiguen tasas de desempleo en torno al 5 o 7% que les preocupan porque vienen de tasas del 3 o 4% o las han duplicado, pero ¿dónde están? ¿dónde están respecto a la situación que están viviendo nosotros? Y cuando visitas alguno de esos países, recientemente, a través de una delegación que una visita que organizó ADEI el año pasado a conocer el mercado laboral danés, veíamos, pues eso, comportamientos, veíamos valores, veíamos formas de entender la empresa, la capacitación personal, la actitud de un desempleado, las iniciativas y los mecanismos que había a nivel legal, oficial, donde, bueno, veías comportamientos y sociedades, al final veías valores, pues, un tanto distantes de los que tenemos nosotros. Y, bueno, pues ese es un tema que a mí me pareció interesante cuando hace unos días estaba pensando como un poco organizar esta introducción y efectivamente, yo creo que ahí es una de las cosas que desde el punto de vista empresarial nos preocupan y por eso me parece que el título de esta jornada o de este encuentro pues es realmente acertado, ¿verdad? Porque efectivamente nos interesa, nos preocupa y necesitamos del progreso, por supuesto que he entendido como lo entiende el Enda Cari Barreche más orientado al desarrollo humano pero desde luego necesitamos tener un desarrollo económico, necesitamos generar valor, necesitamos generar oportunidades, necesitamos adaptarnos, mejorar, necesitamos hacerse sostenible para lo cual hace falta una serie de actitudes que están un poco al inicio de esos dos conceptos que aparecen en la jornada. Necesitamos valores que hagan posible todo eso, valores que van a permitir y garantizar que una sociedad pues tenga emprendimiento, tenga empresas, tenga capacidad para crear valor, para crear oportunidades, para crear empleo y como decía, bueno, pues este es un ámbito de preocupación, un ámbito de preocupación porque creo que como sociedad se echa de menos todo esto, se echa de menos capacidad de emprendimiento y se echa de menos pues valores al final, ¿no? Aquellas cosas que nos importan y que definen pues lo que somos como personas, nuestras actitudes en la vida y nuestro comportamiento en todos los ámbitos sociales. Y con esta preocupación pues tuve la ocasión este fin de semana cuando recibí el último número de la revista Ibar pues de leer un excelente artículo, un excelente artículo de Amatiño que titulaba Al rescate de los valores de siempre y que al hilo de también una extraordinaria colaboración de Nuria López de Greño aquí presente y Barresa y secretaria general de Confebas una colaboración que ella en la revista Armes en el número de marzo pues hacía y que titulaba valores que construía el proyecto. Excelente trabajo que digo y que yo creo que merece la pena que todos leamos tenemos la oportunidad de leer un resumen y unos comentarios de Amatiño en el último número de la revista de Ibar pero la verdad es que ahí hay expresiones afirmaciones y hay recomendaciones hasta diagnósticos pues muy apropiados de lo que nos pasa. Y básicamente es que hemos perdido aquello que nos caracterizó que nos caracterizó y que en épocas de crisis de enorme dificultad de menos medios menos formación menos recursos teníamos empresas mucho peor posicionadas mucho peor financiadas mucho menos sólidas pero bueno pues este país ha dado ejemplos de superación pero ejemplos de superación que estaban basados en una serie de valores como tanto Amatiño y Nuria dicen en sus colaboraciones en unas actitudes y que nos permitió un poco superar situaciones de enorme complejidad situaciones como la actual situaciones que vuelvo a repetir nos preocupa desde el ámbito empresarial porque estamos viendo poca capacidad de respuesta es incomprensible que haya tanta dificultad para entender la situación que se está dando a nivel mundial económico sectorial empresarial es increíble que tengamos esas dificultades para llegar a acuerdos sin tanta conflictividad sin tanto coste sin tanto desgaste que muchas veces hace que nuestras empresas no tengan capacidad para superar estas situaciones y todo eso denota una enorme debilidad nos estamos aprovechando del trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo nos estamos aprovechando de la posición competitiva del desarrollo tecnológico del esfuerzo que se ha hecho en los años anteriores pero desde luego del 2008 aquí estamos yo creo que estamos fallando estamos fallando como sociedad como individuos como país y la verdad y así nos está yendo un poco la evolución económica en esta crisis empezamos con unos desempleos de en torno al 5% más o menos plena ocupación paro técnico y poco a poco estamos perdiendo posiciones nos está afectando más el deterioro el declive de la economía española y estamos teniendo una enorme incapacidad para que a nivel por lo menos empresarial yo creo que como sociedad seamos capaces de darnos cuenta del reto que tenemos delante y que tenemos que cambiar que tenemos que volver como se decía en estas colaboraciones volver a recuperar actitudes comportamientos a fin de cuentas valores que han hecho posible que este país haya llegado hasta donde ha llegado como decían tanto Antonio y Elena Kari tenemos enormes posibilidades enormes retos de cara al futuro viene un mundo de cambio viene un mundo de oportunidades donde en el 2050 es estimado que vamos a ser en el mundo 9.000 millones de personas con enormes necesidades de todo tipo con enormes retos de energía de alimentación de salud de todo somos un país desarrollado con capacidad con potencialidades para hacer nuestra aportación al mundo de vista cultural económico social pero que desde luego todo eso se tiene que hacer recuperando una serie de valores de comportamientos de actitudes que yo creo que han sido un poco las señas de identidad de Ibar de Euskadi las señas de identidad los valores que se han transmitido en esta escuela y que hoy en día desde luego echamos de menos a las empresas y vuelvo a repetir es incomprensible que un país con el nivel de desarrollo que tiene con el nivel de formación que comentaba en Dakari la verdad sea incapaz de superar dificultades que yo entiendo por la situación de la que partíamos que eran mucho más fáciles de superar que las que tuvimos en la crisis del 90 o del 80 porque partíamos de una situación inmejorable mucho mejor de la que tuvimos entonces y estamos yo creo que estamos fallando estamos fallando se está deteriorando la situación de nuestras empresas y yo no voy a echar aquí la culpa a nadie yo creo que como sociedad efectivamente se ha perdido una serie de valores que se decían en estos artículos y puedo repetir pues bueno un poco afirmaciones que aparecen entonces decía Matiño resumiendo un poco el artículo de Nuria asistimos a tiempos de cierto relajo donde se prima más el tener que el ser se busca la satisfacción inmediata derivamos nuestras responsabilidades a terceros tendemos a trabajar con desmotivación y escasa proactividad subrayamos la cultura de los derechos frente a la de los deberes y todo ello nos lleva a vivir por encima de nuestras posibilidades pues todo esto que nos está pasando en este momento es reflejo de este tipo de actitudes que las podemos trasladar al ámbito educativo y vemos los niveles de fracaso escolar o de falta de actividad de falta de pasión de falta de no sé de ilusiones de retos y eso es un fallo lo podemos trasladar al ámbito empresarial donde vemos que empresas con dificultades que están claramente analizadas que requieren de adaptación que requieren de recuperación de competitividad que si hemos vivido por encima de nuestras posibilidades tenemos que ajustarnos que no hay otra forma si tenemos que recuperar competitividad y hemos estado ganando durante años por encima de las mejoras de productividad eso o lo recuperamos nos ajustamos ganamos competitividad y empezamos a crecer o si no va a llevar al cierre y a la desaparición de muchos proyectos empresariales bueno pues ante esta realidad todos en un conjunto no voy a echar la culpa a nadie pero nos cuesta asumir la realidad nos cuesta ajustarlo nos cuesta llegar a acuerdos y todo lo que estamos viendo son conflictos desacuerdos enorme coste social desánimo por todos los lados y al final incapacidad para afrontar retos y adaptarnos a una situación nueva y bueno no voy a hablar más ámbitos me voy a ceñir un poco a los que más conozco por no meterme en temas que no me corresponden ¿verdad? y una afirmación final que aparte también como decía en estas colaboraciones no son palabras mías hablaba del futuro y se dice el futuro depende de nosotros mismos de que sepamos corregir nuestras debilidades y aumentar nuestras fortalezas de que tengamos visión y sueños que alcanzar de luchar por lo que creemos y de esforzarnos por salir adelante siendo constantes y fieles a nuestros referentes y valores de siempre compartiendo entre todos el diagnóstico el esfuerzo y la meta y yo creo que es una buena recomendación para poder afrontar esta situación tanto ahora como en los problemas y crisis que sin duda tendremos en el futuro pues me agradezco a Núria por haberme aprovechado de su colaboración y de su trabajo y también también y también se acuerda conmigo y total. Muchas gracias.